Ya llegué, yo soy Cristian So, y el día de hoy quiero contarles una historia muy personal. Hace un mes decidí pasar por un camino en el cual estoy transformando las emociones y los pensamientos negativos en positivos. Hace un mes que decidí reencontrarme conmigo mismo, hacer una mejor versión de mí. Y me di cuenta de algo muy importante. Me di cuenta que aprender a soltar lo que no me hace bien es lo que me da paz y tranquilidad en mi vida. He aprendido que a través de las frustraciones se puede evolucionar y que no importa qué tan inteligentes y qué tan astutos seamos, a todos nos toca perder. Créanme que cuando les dicen que hay que perderse para encontrarse, tienen razón. Yo me aferré a cosas que no tenían sentido, que no valían la pena y que me hacían mucho, mucho daño. Estas cuatro semanas he hecho de todo. Lloré, reí, conocí nuevas personas. Terminé de leer dos libros, estoy en un nuevo lugar de trabajo, salí a comer solo, hice cosas por mí que antes no había hecho. Lo más importante es que ya me di permiso de sentirme mal. Ya pude utilizar esos recursos que tengo a mi favor. Recordé cómo en el pasado había salido de situaciones parecidas a esta y hoy en día me siento bien. Y aunque esto haya sido una de las cosas más horribles que haya tenido que pasar en mi vida, hoy acepto mi nueva realidad. Estoy seguro que esta nueva versión de mí, aunque tenga la misma cara, a lo mejor tenga un look diferente. A lo mejor dice las mismas palabras y tiene la misma voz, pero ya no significa lo mismo. Hoy acepto el mundo tal como es y no importa lo que las personas hagan o sientan o digan, a final de cuentas eso no es responsabilidad mía. Hoy acepto que mi camino a lo mejor no es como yo quería que fuera, pero estoy aprendiendo un montón de cosas nuevas. Hoy me siento orgulloso de quien soy. Me siento más maduro, me siento más capaz. Me siento más seguro de mí mismo. Estoy seguro que siempre, siempre lo mejor está por suceder. Y si no es lo mejor, es que todavía no ha sucedido.